Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos Los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Llego por los dos Tengo para alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar tu risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Tu respiración De mi angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a tu lado pronto pronto Hablará de amor Hermano Ya no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Veré caen las rosas muertas De mi juventud Hermano Ya no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caen las rosas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud Y me mando león Estre tango gris Quizás a ti te llena igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi despelo Para ahogarme de una vez Quiero borrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Por los fracasos del amor Con los fracasos del amor Con los fracasos del amor Con los fracasos del amor Y me mando león Yo voy a conquistar las estrellas Yo voy a conquistar las estrellas Solamente para ver Para verte sonreír Para verte así divertir Los fracasos del amor Los fracasos del amor Los fracasos del amor Los fracasos del amor